Tengo los temas relacionados con la pregunta por el ser nacional bastante congelados al empezar el año 2017 y es al mediar ese año cuando la Oficina de Monumentos Consensuados, Laura Calaus y Sofía Merici, me hablan de su proyecto monumental y se me actualizan estas inquietudes de las que me he ocupado así por unos cuantos años de mi actuación como de dibujante, artistejo, etc. A la pregunta planteada por el proyecto monumental a un grupo de artistas que me incluye a saber qué se debería poner en el lugar del monumento a Juana Azurdun, que fue puesto en el lugar del monumento a Colón. Mi pequeño yo se atreve a sugerir si lo que se podría poner en lugar del Cristóbal Descubridor o de Juana la Libertadora, es al argentino más antiguo, al factotum de la argentinidad, al precursor crítico de la nación, el embrión, el germe. ¿Y dónde estaría ese verdadero germe? Se me reinicen de golpe todas las preguntas que me hice anteriormente. ¿Hay que buscar este germe de la Argentina en la vida religiosa, en la iglesia? Me parece que no. El otro jurador de la iglesia en el área de la Unión de la Plata parece mucho menor en relación a las provincias peruías, como al Paraguay, o al Alto Perú, y a otros del Reinaldo. El experimento socialista de los jesuitas es cancelado antes de la aparición misma del Reinaldo. Nuestros claustros nos producen teólogos de peso o monjas de alto vuelo. Nuestro primer santo data del siglo XX y es un indiesito tuberculoso secuestrado y quizás abusado en Roma. Nunca aspiramos, al menos oficialmente, a ser teocracia cada cristiano, ni siquiera un califato. El quietismo aborigen y catolizante no tiene, mal que la iglesia Roberto Cush, un poder configurador. A lo más puede conservarse donde está, pero no puede autoexportarse. Oduro no puede catolizar a Chiricói. Mientras que San Juanino Sarmiento y el Tucumano Roca exportan las ideas porteñas hasta el último confín de nuestra realidad legal. Hay que buscar el germen en la vida militar, en el ejército. Fue un clásico durante mucho tiempo. El hombre de armas como configurador. Pero en la luz de mis investigaciones, me parece que tampoco el hombre de armas califica para configurador primordial. El ejército fue lo importante aquí desde el siglo XX, ayudando a la policía a proteger la propiedad privada, habiéndola ampliado tras la conquista del desierto. Cuando yo todavía estaba en la secundaria y gobernaba los militares, se me solía decir que el ejército había nacido con la nación misma o cuatro días después. Pero eso es un poco tarde. Porque la evidencia indica que el ejército es un subproducto de las invasiones inglesas. No es un ejército profesional autoconsciente el que tira aceite viviendo sobre los ingleses. Es el pueblo llano. Desde el año de San Martín, parece el ejemplo mismo de que el militar en tanto tal no es importante como factor de poder y configuración en el río de la plata. Tras liberar tres países, quiere exiliarse en un cuarto país porque no encuentra manera de hacer pie en su propia sociedad. No tiene en su disposición fracción alguna dentro del ejército, no tiene partido político, no entra en el libreto de algún fin tan desimpatizante. El ejército no le ha dado nada fuera de medallas. Y pasan las décadas en situación no mejorará gobierno a tricobierno. Si seguimos en el terreno de la lucha armada, pero nos alejamos de la institución ejército, llegaríamos al espontaneismo armado y a la autodefensa popular. Ahí entraría Juan Azurduy, motor indirecto de toda nuestra peroraca. Pero más allá de su libro en campo de batalla, su poder configurador no es mayor que el de San Martín. Un lavallo es bueno. También Juan Azurduy muere en la indigencia sin dejar el sedimento en los espuarios. Si seguimos buscando el cargue configurador que vemos en la economía, aparece el nombre de Rivadavia, Bernardino, archienemigo y antípoda de San Martín, hombre de la modernización, la gestión visible, el comercio y la contracción territorial, que dispone de un importante aparato legal para sus reformas. Controla la aduana y por eso parecía controlar la llave maestra. El tema configurador pasa puramente por la aduana. Pero Rivadavia no es obedecido, y tal vez querido, más que la ciudad de Buenos Aires y alrededor. En el interior de un país que no termina de coagular, es resistido y denotado por el mayor hecho. Cuando se ve en topo de Argentina, se nota que ese punto blanco residual, que se autodenomina Irreinato I, y provincias unidas después, no pasa de ser un jamoncito de sándwich, rodeado de territorios controlados por los pueblos originarios. Asombra que los pueblos originarios no nos hayan arrojado de vuelta a los barcos, a patadas y lanzazos, aunque parecen señales de una actitud muy distinta en la época colonial. Una de mis sugerencias es que Buenos Aires es fundada tres meses. La primera fundación, en 1536, es puramente geográfica. Para España es como trabar una chinche que se cae en el mapa. En 1580 se funda una oficina de tipo económico al servicio, una vez más, de España. Pero el 17 de agosto de 1806, cuando una delegación india ofrece ayuda para luchar contra los invasores ingleses, España no corta ni pincha. Esta oferta, inédita y sorprendente, genera una red de compromisos que fija la importancia política de Buenos Aires a nivel sudamericano, y muestra que ya en 1806, el indio de las papas, lejos de especular cuál es la aniquilación o excursión total del hombre blanco, se ha vuelto simbiótico con él. Es una manera elegante de decir que se ha vuelto dependiente del hombre de la colonia. En la papa, y alrededores, el indio necesita al hombre blanco. Y una frase se me arma solita. El indio necesita al hombre blanco como el adicto al traficado. ¿Qué mayor pesadilla para el adicto que la desaparición del traficante? Con razón, los indios se corren a cuatro estrellos a velocidad asombrosa. ¿Y qué es lo que se trafica con el indio como para generar suficiente dependencia? Algo nos deja entrever la crónica. Algo nos da por otra fuente. Yerba, azúcar, alcohol, tejidos. Las cosas que se han vuelto imprescindibles para el indio y éste lo puede fabricar por su cuerpo. El 17 de agosto de 1806, el indio rite pleitesía al contrabandista en el poder. Hace oficial su primer discurso de la dependencia voluntaria. Para mí el argentino piensa ese día que los indios ofrecen sus paternas hostilidades porque hay un argentino común a ellos y al colonizador, los latienses. Si bien la unión efectiva y oficial no prospera de inmediato, queda demostrado que no hay entendimiento y el colonizador una vez insalvable y sin importantes posibilidades de entendimiento y la firme sospecha de una necesidad mutua. Hemos seguido retrocediendo y buscando el primer configurador al germen de nuestro carácter, al precursor cívico de la nación, llegamos a la economía informal previ-reinada. Llegamos al contrabandista y aquí nos detenemos. En los Buenos Aires previ-reinada, en los Buenos Aires de 1716, en los Buenos Aires del centenario, lo que a diferencia de otros esclaves es el poder del contrabajo. El contrabandista neoplatense aprovecha la reducida presión tribal y legal, los muertos legales y la falta de codificación social para tratar su porcentaje. ¿Le queda otra? Si fuera cualquier audiencia así de la radio España, debería contemplar cómo las cajas siguen de largo. Más o menos como un empleado de banco debería pasar fajos y fajos de billetes. Buenos Aires no se conforma con esta situación e interfiere con un protocolo de circulación de riquezas y conocimiento. Se propone acceder al último de los únicos ideas y artefactos sin el permiso de los poderes de turco. Y de una manera inexplicable y perversa redistribuirá estos bienes creando necesidad de ellos entre la población originaria que le viene a una masa de adictos fácilmente controlados. Esta necesidad creada entre los pueblos originarios se volverá más decisivamente configuradora que las batallas en sentido militar que durante mucho tiempo sólo cambian mojones de las superficies de intercambio y distribución. Por todos los anteriores llegó la conclusión que el primer argentino anterior al colonizador al militar o al empresario ganadero es el contrabandista. Y por ser el primer argentino verdadero el contrabandista se merece su monumento.